Hola amigos, bienvenidos a esta segunda parte del video Algunos tips en manejo de vía aérea Otro tip que queremos que no se olviden es que ganen tiempo Y ganar tiempo no significa que acortar la secuencia de intubación rápida Sino que tener la mayor cantidad de tiempo posible disponible Por si las cosas andan mal Si todo anda bien, si estamos dentro del 95% de los pacientes Que las cosas funcionan bien Ustedes, como vieron, a los 2 minutos el paciente va a estar intubado Este gráfico lo que muestra es como cae la saturación Después de un tiempo de apnea Y lo que ustedes pueden ver es que la mayor parte de los pacientes Van a estar normales, moderadamente enfermos Y son capaces de aguantar entre 5 o 6 minutos Antes que su saturación caiga bajo el 90% Eso es tiempo para intubarlo El problema es que si el paciente es obeso O es un paciente que está grave Ese tiempo se disminuye en forma significativa Y se reduce a 3 o 4 minutos Ganen tiempo Cada uno de nosotros cuando sabe que tiene que nadar bajo el agua Respira varias veces, toma oxígeno y después se sumerge Esto es exactamente lo mismo Traten de aportarle la mayor cantidad de oxígeno a su paciente Previo a la intubación Cosa de que tengan una reserva de oxígeno Y esos 3 o 4 minutos que le da el paciente Idealmente se transforman en 4 o 5 minutos de tiempo de reserva Si todo anda bien, ese paciente en 2 minutos va a estar intubado y no va a haber problema Pero si algo falla, esos 2 o 3 minutos que ganaron ustedes preoxigenando al paciente Pueden marcar la diferencia Y no se olviden, por favor, que el 90% es en nuestro límite para la saturación Si la saturación cae bajo un 90% El tiempo que se demora en caer al 80, al 70, al 60 es mínimo La curva de caída es extremadamente rápida Por lo tanto, tómense el tiempo para intubar al paciente Si lo preoxigenan bien, van a tener una ventana de tiempo suficiente para hacerlo Pero cuando la saturación empieza a caer del 90%, ya no tienen tiempo Y ya tienen que actuar Este gráfico es de vital importancia Y poca gente lo conoce O pocos lo consideran ¿Por qué? Porque los anestesistas, por ejemplo La grama en algunas veces está enfrente de adultos normales Que se operan de cualquier otra cosa Y si es así Para que la saturación baje de 90 Puede pasar 8 minutos de apnea En un paciente bien preoxigenado Nuestra realidad es un poco distinta Y vemos como rápidamente los pacientes se saturan Por lo tanto, sobre todo en los pacientes más graves Cualquier intervención que hagamos Para extender este tiempo de apnea sin desaturación El paciente y ustedes también lo van a agradecer Conozcan este gráfico Ténganlo en mente Y sepan, traten de imaginar Dónde o en qué curva O más cercano a qué curva Está el paciente que ustedes tienen al frente Se van a sorprender Lo que los va a ayudar en el fondo Como para prepararse Para manejar esa vida aérea Por lo tanto La forma que tienen de ganar tiempo Es preoxigenar al paciente Independiente si el paciente se ve bien Independiente si se ve enfermo En el cual es obvio que hay que preoxigenarlo Pero en un paciente sano El ganar tiempo Si las cosas andan mal Esos dos minutos que puedes haber ganado Por preoxigenarlo Pueden marcar la diferencia Entre tener una complicación Recuerden que preoxigenar No significa tener que ambuciar al paciente En un paciente que ventila En forma espontánea Basta con poner una mascarilla al 100% Y pedirle que respire profundo En algunas ocasiones El paciente de verdad No es capaz de colaborarme No preoxigena Y yo tengo que ambuciarlo Pero la mayor parte de los pacientes Con una mascarilla al 100% Por 5 o 7 minutos Ya logran llevar su reserva de oxígeno al máximo Hay otra herramienta Que en algún momento La vamos a conversar en otro video Que es la secuencia de intubación retardada En la cual Yo utilizo el BIPAP Como un puente Para preoxigenar al paciente Y finalmente Intubarlo Y hacer un manejo definitivo De su vía respiratoria Tenemos varias herramientas Para preoxigenar al paciente Pero no se olviden de hacerlo Esto Es tiempo Y es seguridad para ustedes Y es seguridad para su paciente Otro tip Bastante simple Y que habitualmente se olvida Es la posición del paciente Esto Es fundamental Estamos tan Obsesionados Con el manejo De la vía respiratoria Que estamos preocupados Del ambú Del tubo Del laringoscopio Pero no olvidamos Del paciente Que tenemos frente a nosotros Y la posición Es importante ¿Por qué? Porque si el paciente Está en la posición incorrecta Yo le puse los fármacos Lo dormí Y finalmente Decidí intubarlo Tratar de mover Un paciente Paralizado Y especialmente Que lo que habitualmente ocurre Es un paciente gordito Es imposible Por lo tanto Por lo tanto El paciente Quedó En la posición Que quedó Y la intubación Se hace más difícil ¿Por qué se hace más difícil? Porque cuando yo estoy tratando De intubar a un paciente Lo que estoy tratando Es mirar A través de la cavidad oral La cavidad laringe Donde están las cuerdas vocales Y anatómicamente Si un paciente Está en posición recta El ángulo Visual Que hay entre la cavidad oral Y la cuerda laringe Es más de 90 grados Significa eso Que es imposible Ver las cuerdas vocales Si una persona abre la boca Y no cambia la posición De su cabeza Por lo tanto Lo que trato yo de hacer Es modificar este ángulo Y acercar lo más posible El ángulo De las cuerdas vocales De la vía aérea laringe Al ángulo De la vía aérea oral Por lo tanto Al hiper extender levemente La cabeza del paciente Y al levantar Levemente La cabeza del paciente Lo que hago yo Es estos dos ángulos De visión Que son distantes Acercarlo lo más posible Por lo tanto Cuando yo trato De intubar a un paciente En que Hiper extendí levemente El cuello Y levanté levemente La cabeza Con una pequeña almohadita Con una sabna doblada Con un cojín Con lo que tengan disponible La probabilidad De intubar a ese paciente Es mucho mayor Porque hice la pega Que tenía que hacer En el momento correcto ¿Cuánto levantar La cabeza del paciente? Idealmente Que el orificio De la cavidad auditiva Quede a la altura De la escotadura external Esa es la posición Incorrecta En la cual Obtengo el mayor beneficio Y coloco los ángulos De las cuerdas vocales Lo más cercano posible Al ángulo De la cavidad oral Por lo tanto Esto Hay que hacerlo Y hay que hacerlo Antes de dormir El paciente Y esto es mi responsabilidad Porque si yo no puedo Intubar a ese paciente Es porque no hice Las cosas bien Y esto es una de las cosas En que yo tengo Preocuparme De poner el paciente En la posición correcta Antes de dormirlo Antes de poner droga Hagan las cosas simples Esto de verdad es importante Si el paciente Es francamente Muy gordito Puede ser que sea necesario Ni siquiera dos o tres almohaditas Sino que Una gran cantidad de almohadas Pero siempre se puede Y vale la pena hacerlo Porque después Que le pongan drogas A ese paciente De la foto No lo van a poder mover A ninguna otra posición Por lo tanto Tómense el tiempo Esto es Súper importante Y creo que Es más importante Que saber pasar un tubo Y es el Correcto O sea El saber bien Ventilar con bolsa de mascarilla Es una Es una competencia Que muchas veces Se nos olvida Pero Como les insistimos Al principio Da lo mismo Que no puedas Intubar a ese paciente Siempre y cuando Lo puedas ventilar Y para eso Tienes que saber Ventilar Y es impresionante Lo Lo frecuente Que vemos Que nuestros técnicos Nuestras enfermeras Y muchos de nuestros médicos No tienen idea Cual es la manera correcta De ventilar un paciente O sea Por mucho que aprieten la bolsa Si la máscara No tiene un buen sello Si no está bien agarrada Ese aire No llega a ninguna parte Y les da la falsa seguridad De que están Ventilando al paciente Pero en realidad No estamos haciendo Absolutamente nada La recomendación Es que Si van a intubar Un paciente Y necesitan Ambucearlo Ventilarlo con la bolsa Mascarilla Una persona Se encargue de Ambucear Al cual tu le puedes decir Cuanto volumen Aprete la bolsa Y la persona Que va a intubar Con sus dos manos Haga un buen Sello de la mascarilla La idea Es que el dedo Índice Y el dedo pulgar En forma Una C Y fijan la mascarilla Y los tres dedos Que te quedan libres Toman la rama De la mandíbula Y la hiperextienden Levemente Permitiendo un buen Sello de la mascarilla Ojo que Acuérdense Que cuando hablamos De secuencia de intubación Rápida En ningún momento Hablamos de Ventilación con Bolsa de mascarilla O sea Cuando requieren esto Es porque las cosas Ya no anduvieron bien O sea Ya no lograron obtener La vía aérea En el primer intento Y el paciente Probablemente desaturó Y si logran Volver a hacer Saturación A sobre 90 Les da tiempo Para hacer otro intento Porque una secuencia Rápida de intubación No considera La ventilación Con bolsa de mascarilla Pero como decía Nicolás Esto es lo que puede Salvar al paciente Porque si no lo pudimos Intubar Y tuvimos que Ventilarlo Porque está relajado Tenemos que saber hacerlo Y esto marca diferencia Y de verdad Es una competencia Que tienen que desarrollar Ningún paciente Que ustedes no puedan Intubar Se va a morir Si ustedes son capaces De ventilarlo En forma propiedad Con una bolsa Y una mascarilla Si no son capaces De hacerlo Transforma una intubación Difícil En de verdad Un desastre Múltiples formas De hacerlo No es el objetivo De esta presentación Evaluarlas todas Pero los consejos Son dos Uno Entrenen esto Practiquenlo Y tómense el tiempo De aprender a hacerlo Y cuando tengan que hacerlo Que una persona Se llere a mascarilla Y que la otra Maneje el embú Para no cansarse Y poder intubar al paciente En el momento correcto La siguiente tips En vía aérea Tiene que ver Con la maniobra De SELIC Ya tenemos Varta evidencia Y esto lo vamos a hacer Súper rápido Porque tenemos Un video disponible En esto La maniobra De SELIC Es una maniobra Extremadamente antigua Se describió En el 61 En Gran Bretaña Y tenía que ver Con pacientes Que estaban hospitalizados En unidades De cuidados críticos Y que iban a recibir Un procedimiento De anestesia La maniobra Lo único que demostró Era que en esos pacientes Había menos reflujo Gastroesofágico No menos vómito Menos reflujo Cuando había maniobra De SELIC aplicada Que cuando no lo había Posterior a eso No hay ningún trabajo Que demuestre Que la maniobra De SELIC Disminuye la incidencia De aspiración En un paciente Que yo voy a intubar Si hay evidencia Disponible Que demuestra Que empeora Las condiciones De intubación Por lo tanto Es una maniobra Que no tiene ningún beneficio Demostrado hasta el momento Desde el año 61 Hasta ahora Y que si Hay evidencia Y dura En que Disminuye la probabilidad De que ustedes Intuben bien A un paciente Por lo tanto Esto es uno De los mitos De la medicina Hay algunos trabajos Que tratan de mostrar Mediante imágenes O visión directa De que efectivamente Uno con el SELIC Logra Hacer una compresión Del esófago Pero como bien No hay ningún Estudio serio Que haya demostrado Que esto traiga Algún beneficio Para el paciente Por lo tanto No lo abusen Es una conducta Que está completamente Arraigada En nuestra Cultura de manejo De la vida aérea Y siempre Hay alguien Con iniciativa Que está al lado Tuyo Y que se va Al cuello Hacer esta porquería Traten de evitarlo Traten de ser gentiles No como algunos De nosotros Que simplemente Le pegamos las manos Al que se tira el cuello Pero traten de a poco De educar a su personal A sus técnicos A sus enfermeros De que esta maniobra Lo único que va a hacer Si es que va a hacer algo Es empeorarles La visión Y ojo Que es completamente Distinto A esto Que es la laryngoscopía Bimanual Esto no tiene nada Que ver con el SELIC Esto es que Yo como operador Hago mi laryngoscopía Directa Y con la mano derecha Busco Y posiciono La vida aérea Del paciente Según lo que yo estoy viendo Una vez que Logro una visión O tengo la vida aérea Donde yo quiero que esté Le digo a mi Ayudante Con iniciativa Que sostenga A él la presión Ahí Y que no se mueva Que no se vaya más para atrás Ni hacer burb Ni maniobras a ciegas No Ahí Donde yo Que voy a intubar Estoy viendo Y idealmente No perder la visión De las cuerdas vocales Tratando de mirar para el lado Que te van a pasar el tubo Sino que mantener la visión Que lograste Eso es la laryngoscopía Bibanual Y esto sí te ha demostrado Que mejora El éxito De la intubación En el primer En el primer paso Esto Para mí es Primero me sorprende Lo poco que lo conocen Los médicos Con los que trabajamos En el servicio de urgencia Y Me impresiona Lo mucho Que nos puede ayudar Para mí Este es el plan B Por excelencia Pero para que sea Un plan B Por excelencia Tienen que aprender A usarlo El buggy No es más que Un Tubo O sea Es un Un Fideo plástico Un fideo plástico Más largo Que el tubo Que es semi rígido Ya No es completamente rígido Y que como ven En la punta Tiene una curvatura Ya Hay algunos Que creo que es este Que tienen Que nos permite Oxigenar Ya Que nos permite Meter oxígeno Por ahí Una ventilación Una oxigenación En jet Pero Da lo mismo Si lo tiene o no tiene Ya Nosotros lo utilizamos Como un coayudante Para la intubación Y cuál es nuestro Objetivo Con esto Es hacer nuestra Laringoscopía directa Tratar de identificar Lepigloty Tratar de ver Lo que podamos De las De las Cuerdas vocales Incluso si no Vemos Cuerdas vocales Sabemos Por la posición Del epigloty Dónde deberían estar Entonces Este Artefacto Que es el buggy Nos permite Pasar por debajo Del epigloty Caer En la vía aérea Y A través de eso Llegar En el fondo Llegar Y quedarse En la vía aérea ¿Qué hacemos después? Mediante una técnica De Seldinger Lo que hacemos es Enhebrar el tubo A través del buggy Y Atravesarlo Por las Cuerdas vocales Mientras El operador Que está intubando Mantiene el tubo Otra mano Viene Y retira el buggy Quedando el tubo Puesto en la vía aérea Este es un excelente Plan B Tiene Varias ventajas Uno No es difícil De aprender Segundo Tiene una alta Tasa de éxito Tercero Es barato Es un buggy Es un fideo de plástico Por lo tanto No es caro Y no es difícil De conseguir Por lo tanto Esta es una competencia Que todo médico Que está en un servicio Urgencia Que se enfrente Y que quiera manejar Una vía respiratoria Debería tener Probablemente Uno de los mejores Plan B Porque otro de los plan B Como por ejemplo Una máscara laringea Es verdad Te permite ventilar El paciente Pero no resuelve el problema Te gana un poco de tiempo El buggy Te permite Rápidamente Obtener Un buen control De la vía respiratoria Pasar el tubo Y resolver el problema Del paciente Tienen que leer esto Tienen que entrenarlo Y debería ser Sus Caballitos de batalla En caso de una intubación Que se complique Otro tips Consigan Espacio Para trabajar Y que significa esto Que la boca Del paciente Y la zona Por donde voy a pasar El buggy Y el tubo Es un espacio Bastante pequeño Por lo tanto Mientras más espacio Tengan para trabajar Mejor para ustedes Uno De las cosas Importantes En espacio Para trabajar Es la forma Del tubo Lo clásico Es que Dado la característica De los tubos Que usamos actualmente Que son bastante blandos Es colocarle Un conductor Significa esto Un alambre Envuelto en plástico Interior del tubo Para darme la forma Que necesitamos La mayor parte De las veces La forma que le dan A ese alambre Es una forma curva De una OS De una OS El problema Es que cuando ustedes Tratan de intubar Con este tubo Curvo La mayor parte De las veces Lo que hace el tubo Es interrumpir Su ángulo de visión Por lo tanto El consejo Es no hacer eso Sino que Solamente Doblar la punta Del tubo Similar A la forma Que tiene el buggy Que vimos anteriormente ¿Qué significa esto? Que este tubo recto Les permite intubar Al paciente Y en todo momento Mantener un control De la vía respiratoria Y ver Que es lo que está ocurriendo Como el tubo Es rígido Y es recto Ustedes pueden entrar Por la zona lateral De la cara Y no entrar Tapando el ángulo de visión Ustedes entran Por el lado Y solamente Ponen el tubo En la posición correcta En el momento Que ustedes vean Que está atravesando Las cuerdas vocales Otro consejo Que es tremendamente útil Y muy simple Es Utilicen Al Espectador Que tienen al lado Para que Si tiene la compulsión De usar las manos Y tratar de hacer un celic Traten de que Haga una especie De gancho Con el dedo Tome la comisura labial Y La tire Hacia la lateral Esto Créanme Que cambia Un montón El espacio Que tienen Para trabajar Y la visión Es una manera simple Y una manera fácil De ganar acceso Por lo tanto ¿Cuál es mi problema? ¿Y qué es lo que va a ocurrir Si no logro intubar al paciente? Uno Esto Es un consejo Que es bien duro En relación A la enfrentamiento habitual Habitualmente Lo que hago Es un primer intento Y si las cosas No funcionan Lo que hacemos Inmediatamente Es un segundo intento ¿Qué significa eso? Que ambuceamos al paciente Un poco Y volvemos a tratar de intubarlo Si no funciona Nuevamente Ambuceamos al paciente Y hacemos un tercer intento Pero Entre el primer El segundo Y el tercer intento No puedo hacer lo mismo Algo Tengo que hacer distinto Si no soy capaz De pasar por un orificio Tengo que O ponerme de lado O buscar otro orificio Para entrar Pero no puedo hacer exactamente Lo mismo Porque si fallé En el primer intento Y en el segundo intento Estoy haciendo lo mismo Voy a volver a fallar O cambio la posición del paciente O cambio la hoja De laringoscopio O uso más medicamentos Relajante Pero algo Tiene que haber distinto Entre todos estos intentos Y La recomendación La invitación De nosotros Es que Bueno Hagan un primer intento Y hagan un segundo intento Pero rápidamente Si las cosas fallan Hagan un cambio de operador Y el operador No significa Que sea un individuo Que intuba mejor que yo Sino que Probablemente Ese individuo Como parte nuevamente Todo de cero Tiene la opción De hacer ese algo distinto Que estoy buscando Que permite intubar al paciente Y es más Cuando las condiciones Sean difíciles Incluso El segundo intento Puede ya ser Por un segundo operador Si no tengo claro En que voy a hacer mejor No voy a volver A tratar de intubar Nuevamente a ese paciente Porque lo único Que puedo lograr Es aumentar el número De intentos fallidos Que el paciente desature Y que las condiciones Para intubar Sean cada vez peor Por lo tanto Esta escalada De cinco intentos Intubo Trató de intubar al paciente En cinco ocasiones Y no se pudo No son válidas En servicio urgencia Si uno intube a la segunda A la tercera O tengo un operador O finalmente Embuceo al paciente Pero si hago lo mismo Solamente le puedo agregar Moro y mortalidad Al paciente Bueno amigos Esperamos que le haya sido De utilidad En realidad Hay bastante Evidencia Detrás de esto Vamos a tratar De dejar algunas referencias Pero crean O sea Gran parte De esta presentación Viene desde La experiencia Y desde El haber manejado Muchas vías aéreas Yo personalmente Aprendí un montón De Sergio En cuanto al manejo La vía aérea Y sigo aprendiendo Y al final Volvemos Como en muchos temas A lo mismo La clave Está en lo simple No se dejen Engañar O engatusar Por gadgets Y cuestiones De manejo Vía aérea Por ejemplo Ni siquiera tocamos La vía aérea De la angoscopía Porque en medicina urgencia Creo yo En nuestro escenario Que tiene muy poco rol ¿Ya? Si tienen rol Cosas como el buggy Y algunas otras Que hemos conversado Pero gran parte De estas cosas De vía aérea Que trataron de vender No sé Devices Y cosas Que van a mejorar El éxito Estamos hablando De que el 95% De las veces Vamos a andar bien Por lo tanto Aumentemos Ese 95% De las veces Utilizando las cosas Simple y barata Acuérdense En la preparación Creo yo Que está El éxito O el fracaso De el manejo De una vía aérea Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Que estén bien Chau 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 Nuevamente Para nuestros residentes Y todos los que estén Escuchando este video Hagan el ejercicio Escriban en sus propias palabras Dos ideas Que le hayan quedado De este video Y por favor Compártanla En alguno De los canales Que tenemos disponibles Hagan el ejercicio Va a aumentar La probabilidad De que Lo que acaban de escuchar Lo retengan Y comiencen A comprenderlo Un abrazo Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.